Con las festividades del mes de diciembre, algunas personas adquieren plantas ornamentales para decorar sus hogares y es habitual que con el paso de los días éstas se marchiten por falta de atención. Una experta viverista da recomendaciones sobre el cuidado de las plantas de temporada. Cualquier planta, árbol o arbusto que vayamos a adquirir, ya sea en esta temporada o en cualquier mes del año, si vamos a comprar una planta, lo primero que vamos a preguntar es si esta planta es de sol o es de sombra. Porque cuando compramos una planta de sol y la ponemos en la sala, se va a morir. Y si compramos una planta que es para sombra y la ponemos en el mero patio con sol, se va a morir. Entonces lo primero es indagarnos o preguntarle a quienes estamos comprando nuestras plantas si lo que llevamos requiere sol o sombra. Ahora, en las plantas que son propias de esta temporada, que no exactamente solo diciembre, sino también empieza desde noviembre, de hecho en enero todavía vemos bien florecidas nuestras pascuas, que algunas personas le conocen aquí en Nicaragua a la blanquita como pañal de niño. Y entonces a estas plantas les gusta sol, extremadamente en parte caliente. Es decir, tienen que estar en exterior, todo aquello que sea, ya sea cuatro o seis horas de sol de la mañana o el de la tarde, no importa, pero que esté al aire libre. Entonces la pastora, la pascua, el madroño, que el madroño es un árbol grande, tenemos que darle lugar. Entonces cuando vayamos a comprar una planta, además de los cuidados de temperatura, de sol, tenemos que preguntar qué tanto crece esta planta o dónde yo la voy a colocar. Porque hay personas que a veces compran planta y compran planta y compran planta y cuando llegan a la casa dicen, ala, no hay ni dónde ponerla porque no tenían espacio para esa planta. Entonces esto es como igual que adoptar una mascota. Si vos vas a llevar un gato o un perro a tu casa, ya estás claro que tienes que buscarle su panita de agua, su lugar donde va a dormir. Entonces la planta hay que buscarle su hospedaje en la casa. Entonces si vamos a comprar un madroño, tenemos que destinar en qué lugar de la casa, ya sea en el frente, en el porche, en el patio, dónde vamos a poner nuestra planta. El árbol del madroño, que además es nuestro árbol nacional, es un árbol que crece muchísimo, podría llegar a crecer hasta 4 o 5 metros, pero hay gente que los mantiene podaditos o les da forma y los quiere más enanos, igual pasa con la pascua. Y la pastora es una planta más ornamental, de tamaño pequeño, de esas que venden ahora en macetas, que son como adaptadas. Pero nuestra pastora criolla nativa de Nicaragua es un arbusto que da flores rojas entre octubre y febrero, más o menos en su tiempo de exploración. Entonces todo lo que vayamos a comprar o a tener en la casa, primero hacer como un diagnóstico, dónde la voy a poner y luego el tema del regado. Todas estas plantas requieren bastante agua a diario. Recordemos que nuestro clima es un trópico seco. Por lo menos yo regaría en la mañana y en la noche para que estén lindas. Si no nos da tiempo, pues por lo menos una vez al día. Asimismo la experta recomienda evitar las luces artificiales sobre las plantas. Para Noticias 12, Gloria Campos.